Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es 8 de abril y estoy aquí parada porque voy a montarme en mi carro porque nos vamos a un evento de Prime, que es un meet and greet de unas vloggers latinas que son súper cool. Va a estar Atenas Hernández, va a estar Sisterly Style, va a estar Jessica Barbosa que la tenemos en Panamá y creo que también Stephanie de Rooks. Y me invitaron a ir, así que pues ni lenta ni perezosa dije que sí. Así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Y bueno, ya llegamos, vamos caminando aquí en Multiplaza. El evento es en el Luxury Avenue por donde está Michael Kors. Sí, no me equivoco. Así que pues vamos para allá. Bueno, ya estoy aquí, llegué desde súper temprano, pero miren, aquí me encontré. Hola, ¿qué tal? Besitos a todos. Veía la carta, veía. Amo sus ojos. Cuéntanos para que te sigan. Cuéntanos tu Instagram, tu blog, dados todos tus datos para que te puedan seguir. Todas las que están en el trip de fashion. Bueno, mi nombre es Shauri, tengo un blog hace 3 años que se llama Modest Fashion Pty. Me encanta escribir sobre la moda para chicas que especialmente por motivos religiosos, modos culturales, que evitan como modestión. O sea, me gustan un discote, nichos, etcétera, cualquier cosa. Porque igual nos van a ser súper divertidas, súper a la moda y siempre está con la moda en el mes. Me pueden encontrar en el Instagram como Shauri, rayitamacompebenci. Y bueno, ahí un besito para todos. Ya saben, síganla porque hay de todo. Especialmente para las que les gusta la moda y que no quieren estar enseñando tanta locura, porque a veces yo también y en ese trip. Así que, bueno, vamos a seguir con el evento. Bueno, primero que nada, estimados patrocinadores, colegas de la prensa, influencers, invitados, followers, les damos la bienvenida al comienzo oficial de nuestro World List Retreat. En esta actividad, creada por Brian Life of Style y por Fitology, ahí está, y vos, quien las represento. Las chicas más influyentes del mundo digital de la región, a quienes estaremos presentando ahorita una por una, estarán visitando nuestro país por los siguientes tres días para tener una experiencia promotora de un estilo de vida saludable. ¿Cuál es especial que les incentivo a hacer eso? Sí, mi hermana. Fue una tía que siempre estaba en la industria y que sabía que nos encantaba y que era nuestra gran pasión. Y en ese entonces, el novio de Lisa, que nos dijo, háganlo y que ya les son buenos fotos. Y cuando empezó, ya queríamos tener que involucrar. Cuando empezó, ya habían terminado, pero nosotros tuvimos que nos tomaron el tema de los fotos. Y así fue como dijimos, bueno, ¿por qué no ensayemos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos puede llevar? Y estábamos usando nuestro remestre de práctico en la universidad. Bueno, ya acabo de salir del meet and greet que hubo, del Prime, del Wellness Retreat, con las bloggers latinoamericanas que vieron el video. Y la verdad es que salí super fangirl de Atenas Hernández. La verdad es que me encanta su estilo, me encanta su Instagram, aunque todas son súper buenas en lo que hacen Atenas. Como que tiene un lugar especial en mi corazón porque también es madre y su hija tiene la misma edad que mi hijo. Así que yo salí fascinada del evento, me encantó conocerlas y pues espero que a ustedes les guste un poco de lo que les compartí. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es 12 de abril. Son las 5 y media de la tarde y está lloviendo como no ha llovido un montón de meses porque esto indica que se acabó el verano. Y yo estoy guiando para el evento de MAC Girls en Multiplaza porque hoy es el lanzamiento oficial de las paletas. Aunque ya ustedes tuvieron un pequeño preview de la paleta con un tutorial que hice directamente en la tienda. Pues igual voy ahorita a verlas todas, a ver el evento y pues vamos, vamos a ver qué tal nos va. En otras noticias hoy estoy, creo que me he dado cuenta que el 90% de las piezas que tengo en mi closet son de Zara o de Estradivarius. O sea, de verdad, creo que Inditex debería patrocinarme. Amo su ropa. ¡Suscríbete al canal! Amo su ropa. Amo su ropa. Hola, ¿cómo están? Hoy es 16 de abril y estamos en el Hair Fashion Show en el río. Hicimos esperanza de conocer el evento el día de hoy y se los voy a llevar a todos los cinco y luego sigan viendo el video y les voy a mostrar a todos los pormenores del evento. Venimos, ya venimos llegando, vamos a entrar al Hair Fashion Show. Aquí es donde vemos toda la acción. La gente peinándose. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!